Pueblos todos a una voz Lora cantemos al que reina con poder Sobre nosotros ha nacido el Salvador Pueblos todos a una voz Lora cantemos al que reina con poder Sobre nosotros al ungido del Señor Llegamos todos a una voz Lora cantemos al que reina con poder Sobre nosotros al Mesías salvador Pueblos todos a una voz Lora cantemos al que reina con poder Sobre nosotros al que la muerte Vención Lora cantemos al que reina con poder Música 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 Pueblos todos a una voz Lora cantemos al que reina con poder Sobre nosotros al que pronto Volverá Música 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 Música